La estrella que los reyes van con guía Allá, Belén, para ver A los ritmos de María Cuando pasan los monajas Adelante de su camino Y en este bosco de Dios Para ver al Cierro de Dios Arre, borrifito Arre, burro, arre Hasta no hace prisa Que llegamos tarde Arre, borrifito Vamos a Belén Cierro de la tierra Y en este bosco también